Bueno, eso es asumir que la reta es el gradualismo y me parece que eso no es así porque la reta lo ha explicitado más de una vez, dijo no hay ni 100 horas ni 100 días, hay 2 minutos más o menos para hacer las reformas que la Argentina necesita una vez que asuma el próximo presidente. Me parece que fue una chicana de Patricia Burge hacia la reta que no está explicitada hoy, me parece que el gradualismo ya no está en la mesa de discusión, no está. Gracias.